Música Bueno pues este es el último video que hago aquí Porque hoy es el último día en el Slipper Estamos yendo hacia la última ciudad Y terminamos la gira por Europa Muchísimos sentimientos encontrados Porque en verdad fue increíble Mañana es el último concierto Y planeo darlo todo Porque sé que vienen muchos de ustedes A acompañarnos a cerrar esta experiencia Entonces no es que ya terminó Sin embargo pues es la recta final Literalmente Y estoy súper contento De verdad Hola Hola, hola, hola Bueno, buen día Estamos en Leipzig En Alemania Y bueno, yo estoy aquí Y aquí está entrando toda la gente Que no me ve nadie Pero dos shows Dos shows Este Ahí están las amigas contentas Antes del show Ahí se fue corriendo Se fue a sentar Y ahí está la gente Hola, hola Uh, ya están listas ¿Listas para cantar? Sí Hola, hola Hola Mamá ¿A dónde nos vamos a sentar? Hija, vení Vení Hay un segundito Fila dos Fila dos No, mamá Hay fila tres Hola Y ahí ¿Qué estamos viendo acá? Hija ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué estamos viendo? Chhedga Chhedga ¡Suscríbete! 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 ¿Me lo vas a explicar ahora o después? ¿Qué? ¡Así! Entrás a mi cabalín y me robás las gafas ¡Listo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a abrir la puerta! ¡Miren qué bonitas! ¡Suscríbete! No me ven Hola Miren, miren, ahí está Hola Es libidish Vuelve sensual, sabroso, divertida Y si la bailamos Y si la bailamos En la ciudad de Leipzig Nos recibieron increíble Hay un sol divino Y la verdad que me quedo con ganas De conocer más esta linda, linda ciudad Hoy se viene el penúltimo show de Soy Luna Y estamos con todas Gracias por Tutti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video